Necesitamos su nombre, ya mi nombre es Antero, Antero Vásquez, ¿qué más? Guaman, número de DNI, 32, 95, 36, 43, 36, 43, 43, 43, 43, así es, este, así está, ¿Cuál es el problema suyo? Nosotros venimos acá a su empresa, a su chancador, debido a una denuncia que es por parte del señor Antero, Guaman, antes Vásquez, Antero Vásquez, Guaman, hay una denuncia puesta en la Central Única de Rona, en el distrito de Puebla, la denuncia está del 18 de diciembre de este año, donde que se indica, le voy a leer la denuncia, hemos venido para tratar de, ¿cómo se llama?, de averiguar todas estas situaciones, aclarar las situaciones, en Puerto Pizana, distrito de Puebla, provincia de Tocache, región San Martín, a horas 8 a.m. del día 18 de diciembre de 2018, se apersonó el señor Antero Vásquez Guaman con DNI, 32, 95, 36, 43, con domicilio en la provincia de Tocache, al despacho de la Central Única de Rondas Campesinas de Pólvora, a asentar una denuncia en un conocimiento de la desaparición de la chancadora de la municipalidad, porque lo sindican, sindicaban a él, por haber vendido la chancadora de la municipalidad, en el mes de 15 de enero, el mes de 15 de enero, al 2014, el 31 de diciembre de 2014, no, no, no está mal, no es eso, o sea, yo he estado con el sistema de maquinaria, soy jefe del 15 de enero, al 31 de diciembre de 2014, ahí se correce, ya, ya, sí, acá está, no, no está mal, sino que manifiesta que tú has trabajado del 15 de enero, al 31 de diciembre también del 2014, no, era jefe del pool de maquinaria y que se perdió en el año 2016 aproximadamente, y cuando lo culparon, lo culparon, averiguó que estuvo en la constructora Misti, es por eso, por la cual acude a las autoridades ronderas para poder investigar este caso, en señal de conformidad, firma el presente denuncia con todos los huellas, sí, sobre ese, ese es el tema, ese es el tema a lo que venimos, me indican que yo, yo trabajé en el pool de maquinaria en el enero del 15, ¿quién te indican? un montón de gente, ¿quién es ese montón de gente? tiene nombre, así como ustedes han venido un montón de gente, por favor, uno culparon, ya después va a poder hablar, todo el mundo habla, habla de PIR, habla de lo que se llama, yo te hablo en el pool de maquinaria, cuando se pierde una cosa, ¿qué dice? aquí estaba Carlos Líaz, ¿cierto? yo dejé en orden, entonces, perfectamente, pero sí tengo conocimiento, en qué año se salió a ese de acá, pero usted debe saber, con orden y autorización de quien lo sacó, usted lo sacó en el día, ¿cómo dice? usted lo sacó en el día, ¿con orden y autorización de quién? claro, de quién lo habrá sacado, ¿a quién lo has comprado? amiguito, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿usted sabe lo que está diciendo? claro, correctamente, yo sé lo que está diciendo, yo trabajo en la municipalidad, mira, si usted dice que sabe lo que está diciendo, muéstrame una prueba, dame algo que es, yo recesioné, es inoperativo esta máquina, los tres que tienen los dos lagueros, son de la chancadora, y no sé qué hay que verificar, qué más es, verifique, verifique, tú dices que es de los tres, verifique, verifique, verifique. estos son todos los ruidos, con traídos estos, uno nomás no ha tenido, pero cómo, verifique, deme un código, señor, esto es, acá no me voy a ver con código, ¿cómo usted va a venir? ¿cómo va a venir? ¿a ti no te han vendido, con factura, ni por nada? usted está loco, ¿cómo usted va a venir? la cámara, la cámara, mira, la cámara que hiciste adentro, está que estaba, cuando se me ha sacado la cámara, lo que usted diga, déjame una prueba, es este, es este color verde, pero, dame la prueba, pues, señor, no traigo, con se me un alí, el otro día, alguien tiene la foto, ¿alguien tiene la foto? ya, una cuchilla para que lo peleen, nosotros tenemos también unas fotografías, que hemos venido, es este color verde, está volviendo fresco a tíner, que recién lo ha repintado, recién lo ha repintado, todos estamos pintando, señor, no solamente eso, no solamente eso, un cuchillito de limpieza, de color verde, manifiesta, ¿qué es? pero ayer el joven dijo, que era de color amarillo, todo esto, el chico que está ahí, no sé si es, no, ayer nos ha dicho, que era de color amarillo, ¿de qué color era? ha sido el señor, como se llama el hijo, porque el señor supone, que es la faja, de la chancadora, de la municipalidad, no la faja, esto, 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 los tres, y la, ¿qué más? ¿qué más es? esa parte, es ahí, nosotras queremos que nos demuestres, dónde está tu factura, no, 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 el número, la serie, no se borra, señor, eso no se borra, entonces, sabes usted, sabes, a ver, ¿qué más es, amigo, a ver, reconozca, ¿qué más es? ¿qué es? ¿qué es? casa de mostrales, vas a demostrar, eso también es la base, pelalo, señor, pelalo, pelalo, no, 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 la base, miren, de la larguera, la base, es esta, hasta la han cortado, y la han acondecido, para que se pongan ese motor, este es el color, este es el color, este es el color, este es la base, yo mismo le sacaba, de la, en su tiempo, cuando usted está de, yo le sacaba esto, de acá, del estadio, ya, ya, con maquinal de sacado, lo puse, cuando se llama alcohol de maquineros, esto es, trae, el papel de la, falchalcadora, un espacio, le trae, hay una espátula, para puder, una espátula, esto todavía, no está pintado, no está nada, pelélo, ah, 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 cuando está, la foto, de esa, de los brazos, de los brazos, ah, a ah, Está bien, los colores pueden ser, cualquier color puede ser verde, el color también es verde. Aquí no es el color verde, ese color es todo. Usted lo han pintado. Y ese color había allá. Claro, ese color es ese. Y el brazo hacía bien la parte baja. Este brazo tratan de gastarlo. Lo han cambiado allá adelante. A ver, me repite por favor. Estos son los colores que hemos encontrado hace unos días cuando hemos venido a investigar. ¿Hace cuánto tiempo la ronda ha venido por esta zona? Del día 18 hemos tenido la información, la denuncia. Entonces de ahí hemos venido nosotros a constatar acá, le hemos encontrado al muchacho. Nosotros hemos venido, hemos tomado fotografía. Y ahí está el color verde. ¿Usted cree que por la alerta que ustedes han venido ha empezado a hacer la innovación de pintura? Sí, por eso hemos venido. Nosotros por la alerta que hemos venido acá, por eso es que cambian. Nosotros hemos pensado que ya lo han llevado a otro lugar. Total Vuelta, ayer nos comunican que está acá. Por eso venimos y entonces lo encontramos pintando. Pero anoche, ayer que hemos venido, ayer hemos venido temprano. Esto todavía estaba verde. Estaba así en el suelo. Ya lo han levantado ya. Está recién pintado. Lo han culminado de pintar. Sí. Porque se hace mantenimiento. Porque se hace mantenimiento. Porque lo hacemos mantenimiento. Tiene fierro dura si no lo hace mantenimiento. Este era el color. No hay ningún problema. Pero nosotros queremos que él nos demuestra con qué documento nos demuestra. Mire, yo le voy a explicar un ratito. Mire, mire. Mire, mire. Este material se ha comprado. Estos son los materiales que se han comprado. Los tenemos una cantidad que se ha fabricado. Vamos a ir a mi casa. De ese tubo de ahí. De ese tubo de ahí. Toritos, los rodillos, son fabricados de esa clase de tubos. Acá están los materiales que vamos a fabricar. Mire, señor. Mire, lo que vamos a hacer, mire. Lo que vamos a hacer, mire, lo siguiente. Este material, esta amiga, es verde. Mire, mire. Ahí está, mire. Mire. Estos de acá. Nos hemos preparado por los rodillos. Ahorita hemos preparado. Esto es material. Esto es material. Esto es material. Ahí están los materiales. Ahí están los materiales. Este es nuevo. Este también es nuevo. Este también es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Un poquito de respeto. Mire. 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 Para el sucursimiento de ustedes. Mire. 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 Este se ha fabricado, señor. Esto está fabricado, señor. Estoy de esta... Estas tapitas de acá. Estos son de acá. Hemos sacado tantidades, miren lo hemos sacado, acá está señores, miren, estos son de acá, estos son de acá, nosotros se han preparado, pero el ministro está diciendo que así es verde, ¿para qué más es eso? Vamos a hacer las pruebas que nosotros hemos fabricado, señor, miren, acá está. Amigo, para la prensa de Tocacho, usted que dice que muestra las pruebas, ¿usted tiene documentos de esta máquina? ¿Hace cuánto tiempo que le ha comprado? Este se ha ido comprando en el 2017. ¿De dónde lo compraron? De Lima. De Lima, pues. ¿Se acuerdan de la tienda? Claro, señor. Claro, si hay flete. El transporte que nos ha traído es el señor Borrego. Este es nuevo, esto hemos fabricado nosotros, aquí en mi casa, les invito mañana, visítenme, ahí está todito mi fuldo donde yo trabajo. ¿Pero por qué te voy a mostrar, señorita? Mira, ¿cómo va a ser robado, señorita? Va a llegar en su momento para mostrarle, señorita. Vamos a mostrar, miren, señorita, mucho cuidado. No se puede, no, 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 yo te digo, no se puede. Este es el tubo, me ha dejado, señorita, ya está. No, 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 de la forma que no puedo venir a la noche. La denuncia está en que nos indican que estaba acá. El señor lo está diciendo verbalmente, está grabado. Ya, mira, nosotros vamos a continuar con la investigación y vamos a llegar a aclarar hasta la municipalidad. Claro. Había una chancadora y por lo tanto, si han informado que está en desuso, debería estar ahí los cierros. Claro, debe estar ahí. Y mira, no es lógico que hagan un inventario que está en desuso y luego se ha mencionado, entonces nosotros como autoridad estamos para ver estos casos. Inclusive, como anoche dije, usted, ¿quiénes son ustedes? Si el dueño no denuncia, ¿por qué están ustedes? Se preocupan. Es que mira, no todos nosotros contribuimos, nosotros somos tocachinos. Claro. Por lo tanto, la cosa, lo que es patrimonio de la municipalidad es de todos nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos que velar por esto. Si había una mala entidad, se encuentra a los responsables, se sancionará a vender. Y si es que no se encuentra la sindicada mal, usted tiene todo el derecho de denunciar a la personalidad. Señor, mis hijos, todos son ingenieros. Acá todos se han hecho profesionales, señor, por la verdad, es verdaderamente, por el trabajo que se ha hecho. Mira, todo este material es nuevo. Mis carros también son verdes. Mis carros también son verdes. ¿Tiene que ver el carro, señora? También es de los carros. No, es que tampoco nos puede sentizar a lo que no es real. Y no puede entrar ahí una noche a mi casa. Este es mi casa. Señores, señores, mire, para conocimiento de ustedes. No puede meterse, se llama corrupción de municilio. No seas maripón. Eres un ladrón. Ladrón eres tú, caramba. Si has vendido, pues, a mis abrazos, ¿a quién le has vendido? A él le he vendido. A él le he vendido. Tú la has sacado ahí, que eres un maripón. ¿Quién es un maripón? me está difamando es un mariconazo en su momento de repente lo han vendido las cosas de la municipalidad estamos con la prensa ya de Tocache un poco más tranquilizados cuéntanos por qué llegamos hasta ese extremo llegamos hasta ese extremo hermano porque yo no tengo nada que ver encima yo trabajé con en el 2014 estaba jefe de puro de maquinaria en la recepción de las autoridades yo hice la recepción de esta máquina de la chancadora lo declaré en desuso porque estaban quemados los motores estaba en desuso entonces estaba estorbando ahí lo saqué de las máquinas y lo puse al puro de maquinaria dejé como estaba en el periodo que estaba trabajando posteriormente yo estaba en otra área estaba en Serenazgo desgraciadamente pues en esa fecha de 2016 en ese periodo del señor el señor este el señor este ¿cómo se llama este? el chejo pero el Fidel el superior del señor Fidel no sé qué habrá pasado si lo habrán prestado ¿cuándo y en qué momento usted se entera de que estas piezas de la chancadora que pertenece a la municipalidad que van a ser problema cuando ellos le declaran desuso de repente que lo han donado de repente han hecho cambio de algunos materiales yo no sabía explicarte por qué ahora que todo el mundo dice cuando recién te presionan recién usted abre la boca claro tú las vendí de la chancadora entonces la nueva gestión que ha entrado entonces seguramente están viendo los informes cómo ha quedado ¿no? cómo está y de qué manera lo están entregando a raíz de eso está faltando la chancadora entonces si usted supo que habían extraído este material ¿por qué no denunció? ¿por qué no denunció? es que no yo de dónde voy a saber que si lo están vendiendo lo están regalando lo están donando porque están saliendo de la municipalidad pero si usted indica que era jefe que estaba bajo su responsabilidad no señor todo el patrimonio no está mal usted yo sí que vi un año de 2014 de enero de enero del 14 de enero al 79 de diciembre esa chancadora se ha perdido ya no es mi periodo así en esa época del señor Fidel o sea él tendría que darle mayores explicaciones ¿no? pero si él estaba él estaba privado de su libertad ¿cómo va a hablar de algún momento? tampoco creo que no es lavarse la mano por el hecho que está él privado de su libertad él estaba a cargo pues él estaba a cargo el señor Fidel estaba a cargo él debe saber o la jefa que estaba su jefa en Mayeta que es la señorita Silvia luego de luego de verificar las máquinas hemos visto que confirmas una y otra vez de que esta es la máquina que pertenece a la municipalidad total no es la máquina total no es la máquina parte de la máquina está ahí o sea son parte de la máquina por ejemplo los brazos usted la ha reconocido claro si yo hice el inventario ¿cómo no voy a conocer la máquina? los motores si no son de ella mi motor no tenía tenía los rodillos y tenía la faja una si no tenía faja pero si son los brazos los tres brazos son y la base perfecto muchas gracias y los brazos tienen correcto las actions y los veras change la música Gracias.